Después de conquistar el bicampeonato de la Liga Infantil del pueblo de San Juan de Aragón en la categoría 2006-2008, el equipo Fadel festejó en grande el campeonato y fue abasionado por familiares y amigos que se dieron cita al campo número 2 del Deportivo Zarco. ¡Sale, Sala, Sala! ¡Siete, catorce, veintiuno! ¡Siete, catorce, veintiuno! ¡Con Juanes, ninguno! Directivos de la Liga felicitaron al plantel y les hicieron entrega del uniforme que se adjudicaron tras conquistar el título. Fue un buen juego, la Liga los felicita por haber llegado a la final y ser los campeones nuevamente en este torneo. Espero que sigan con esa actitud y buen juego y muchas felicidades por su campeona. Los jugadores emocionados por el campeonato. Estuvo bueno el partido, el resultado estuvo bien, ganamos. Los últimos, los últimos, estuvieron muy difíciles, pero ganamos. Me sentí muy feliz. Y hubo unos partidos jugados, pero al final bien.